¡Hola! ¿Cómo están, super mamás? Espero que estén muy bien. Otra vez agarrando la cámara y tratando de ser constante en mi canal. Como que me está picando el bichito de entrarle otra vez a la vara cada rato. Así que hoy, como es un día especial, acabamos de salir de la iglesia. Por eso que estoy así como... Pero yo creo que estoy cómoda. Solo que los zapatos, por si acaso, me traje unas zapatillas. Unos tenis. Y estamos tratando de ir hoy a un pumpkin patch. La verdad que no han nunca ido a un pumpkin patch. Es una granja de calabazas. Donde hay jueguitos así de niños, ya saben. Así que como hoy estamos con todos los niños, pues queremos aprovechar. Venir. Tenemos pendiente hace como dos semanas, creo. Pero ya saben que los niños están una semana sí, una semana no. Entonces estamos tratando, ¿no? Hoy es domingo, chicas. Por cierto. Ok, por eso estamos saliendo de la iglesia. Pero ahorita, como hemos salido de la iglesia, tenemos hambre. Y estamos tratando de comer algo. Pero no queremos salirnos mucho. Aunque ya no estamos saliendo mucho. Pero queremos comer algo, agarrar algo para picar nada más. Así que espero que sea un bonito día. Ahorita me voy a entrar a agarrar algo del grifo. Cuando yo hablo, me da risa porque cada vez que yo hablo, chicas. Como que sé que hay muchas mamitas que me siguen de México y de otros, de otros países. Y a veces cuando hablo digo, ¿me entenderán lo que estoy diciendo? Porque el grifo es un gas station. Gas station. Es una gasolinera. Una gasolinera. Conás tiene hambre. Bueno, entré a la gasolinera rápido. Pero no hay nada, chicas. Yo creo que como es domingo, peor no cocinan. Aquí las gasolineras, en todos los países, en Perú también, venden cosas. Pero aquí usualmente las gasolineras tienen comida también, como almuerzo, venden. Pero hoy creo que como es domingo, no hay. Solamente hay pollo frito. Es lo único que hay. Sé que los niños van a estar felices y compro eso. Pero no hay más. Solo hay pollo. O sea, pollo. Lo bueno, chicas, es que según el lugar donde vamos a ir, cierran a las 9 de la noche. Pero yo creo que... Son dos horas de camino. Y son dos horas de camino. Nos estamos yendo esta vez a Luisiana. Pertenece a Luisiana. Es Shreeport. Yo creo que es en camino, ¿no? Para allá. No, no está en Shreeport. Fuera de la ciudad de Shreeport. Oh, estamos, sí. Estamos yendo a Shreeport. Shreeport. Algo así se llama, Shreeport. Pero es Luisiana. No les había contado. Muchos de ustedes viven aquí en Arkansas, pero hay muchas que viven en otras ciudades más lejos. ¿Saben qué? Arkansas es un estado según chiquito, pero acá los estados chiquitos no son estados chiquitos. Son grandes y otros son extremadamente grandes, ¿sí o no? Eso es verdad. Mi ciudad está pegada a una hora de Luisiana, ¿no? ¿Una hora? Estamos a una hora de Luisiana. Realmente la línea está a 15 minutos. Oh, ¿en serio? La frontera, sí. Ya ves, la línea dice que está a 15 minutos de Luisiana. Entonces, sí, estamos pegados nosotros a Luisiana. Estamos en el restaurante preferido de alguien. ¿Qué voy a pedir aquí? Ay, no, a mí no me gusta nada. Bueno, el chicken ball. Ah, sí, voy a pedir eso, lo único. Estoy revisando a Super Mamás porque si no... No he probado ni la carne. Pues Taco Bell es así. ¿Eso cómo se llama, dices? Crunch. Crunch Krab. Es que la comida de aquí... A mí no me... En realidad, Super Mamás, a mí no me gusta Taco Bell. Pero les quería mostrar aquí un menú. Le pedí solamente... Ok, papi. Le pedí solamente lechuga, arroz, frejoles y pollito. Esto es lo que yo prefiero que coma no a canoa. Aparte, él también le gusta. Ahorita lidiando aquí, dándoles a todos, se movió mi plato. Este plato sí como de Taco Bell. Arroz, frejoles, pollo, extra lechuga, pico de gallo. Se me olvidó decirle que no me eche esta palta. Es como guacamole, pero en realidad no está tan bueno. Esta cremita que viene acá, blanquita, es así, buenazo. Estamos pasando por aquí, Super Mamás. Estas son chacras y chacras de algodón. En Perú le decimos chacras. En México le dicen sembradío. Están ahí fumigando. Mira qué chévere. Con un tractor agarran. Y flash. Se me hace que por aquí ya estamos a un minuto, dice el GPS. Ok. ¿Me prometes? Sí. No, dice que me va a encontrar una calabaza. Miren, chicas. Se me hace que hay un montón de gente. Super Mamás, les tengo que contar algo. Hoy en la mañana, antes de ir a la iglesia, miren, se ríe. Pero ahora está peor la frente. Miren lo que se hizo Jonás. Horrible que estás a la frente. Estamos entrando. Es la primera vez que yo entro. A ver cómo es. Oh, hay que pagar ticket. Super Mamás, estamos aquí en un laberinto. Estoy con unos tacos, pero bajitos. Pero creo que voy a cambiar mi zapatilla. Estamos todos aquí. Noa, te vas a perder. Noa. Tenemos que encontrar. ¿Cómo se dice laberinto en inglés? Laberinto dice que se dice Maze. Otra palabra nueva. Esto es como las películas. Donde hacen las películas de terror. Vamos a asustarle. Vamos a asustarle. Vamos a asustarle. Chicas, me voy a cambiar mis zapatos. Miren. Ahora sí. Felizmente que traje. Qué chévere está aquí. Saben que el clima aquí está más caliente que mi ciudad. Esta es como las películas de terror. Puedo hacer una, una, este. ¿Cómo se llama eso otra vez? Una escena, ponla ahí. Si sales de ahí. Puedo hacer un espantapájaro maligno. Ay, qué feo. Qué feo corazón. Los niños se perdieron. Noa. Yo también, quiero, quiero asustarlos. Yo parezco una bebita, una niñita, porque es la primera vez que vengo a un lugar de calabazas. Me parece súper chévere. Me da mucha cólera que mi Jonás tenga una cosota aquí de adorno, en serio, porque justo hoy estábamos pensando venir para tomarle fotitos bonitas, todo. Qué triste, pero bueno. Recuerdos, recuerdos cuando esté grande y vea los trancazos que se da mi bebé, caracho. Estaban alquilando ese carrito para que la gente se traslade, pero no es más divertido caminar. ¡Mamá, por aquí! Pero primero tenemos que coger una bonita, ¿no, guau? Tenemos que coger la más bonita. Puedes meterte en todo, cualquier lugar, donde tú puedes buscar uno de los más bonitos, el más bonito este pumpkin. ¡Mamá! ¡Miren! ¡No, dice que le gusta eso! Pues es su gusto. está seguro no tenés que buscar acá la niña tiene su pumpkin está muy bonito eso me gusta aquí el niño ese color está precioso todavía falta no va no buscó para jonas jonas quiere caminar y al frío cierra un poquito más yo que yo quito mi pecho ya está haciendo frío para allá ¡Hola! ¡Hola! Voy a subirme aquí a este carrito. ¡Ya está haciendo frío! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Se tira los pies para frente! ¡Para frente! ¡Súper mamás! Estamos en el carro calientitos Estamos yendo a comer algo Vamos a ir a un buffet chino Vamos a ver qué tal está Pero nos murimos de hambre Y otra cosa es que Jonas ya no puede más Ya no puede más Tuvimos que salir de ahí más por él ¿Vieron el clip donde estaba en ese caballo? ¿Eh? Oye Tenía miedo No quería gritar porque había mucha gente Pero ella se bien gritona y tenía miedo Grita un poco, ¿no? Como que me controlaba Pero da miedo caerse Tenía miedo a que se me hayan lastimado las manos Pero no, ya se me pasó Estaba rojo Pensé que de verdad, de verdad me había lastimado Así que, ahora sí, nos vámonos a tragar Porque no quiero comer, quiero tragar Hola, ¿cómo están súper mamás? Espero que estén muy, muy bien Como verán, hoy es lunes Inicio de semana Pero les quería contar un poquito de ayer La verdad es que la pasamos muy bonito Me encantó ir Yo soy como una niña, súper mamás, como les dije ayer Cuando yo estoy haciendo algo nuevo Yo soy como una niña, yo creo que siempre lo voy a hacer Creo que porque son tradiciones nuevas Que uno experimenta, eso es Entonces, soy como una niña Pero todos, todos disfrutamos La verdad que, si ustedes quieren ver Algunas fotitos, síganme en mi Instagram Reiche, la súper mamá Así me encuentran en Instagram Bueno, me tomaron unas fotitos bien bonitas La verdad, de muchos Recuerdos, recuerdos para mí Que yo amo las fotos Porque siento que las fotos son Memorias Aunque todo, todo lo bonito, bonito No siempre está en una foto Y pues les quería decir, sí, es una tradición chévere Que hacen aquí, una de las tradiciones chéveres De aquí, que hacen la gente de aquí En Estados Unidos Y como vieron, súper mamás Me duele un poquito la espalda, como el músculo Yo creo que por subirme a esa vaca loca O todo loco No sé cómo se llama, pero No sé cómo le dicen Pero en Perú creo que le decimos vaca loca Y, en serio Felizmente, mis manitos están súper bien Pensé que iban a quedar adoloridas, pero no Eso fue mi parte favorita Y agarrar las calabazas Porque no, estaba todo emocionado Y tres El laberinto Ese laberinto lo vi como en las películas En serio Como en las películas Me gustó Me gustó mucho Y bueno, todos los jueguitos le gustó a Noah Noah es muy precavido Cuando hay cosas muy rápidas Muy grandes Como las subibajas que había allá Él no quería Cosas así no le gustan mucho Y ya Yo lo respeto también Como me encantaría Como que disfrute todo Porque chicas Estaba caro, ¿ah? 70 dólares por los 3 niños y 2 adultos 70 dólares Aunque quizás no es caro Quizás somos muchos, ¿no? Pero otra cosa que les quería decir Lo que me gustó de ese lugar Es que en realidad están las calabazas Y ni siquiera están arrancadas O sea, es natural Y lo que he estado viendo en muchas, muchas fotos Es que en algunos lugares Simplemente tiran las calabazas Ya cosechadas, se dice Tiran las calabazas y la gente escoge la que quiere Pero donde nosotros fuimos La verdad que es más natural Más natural porque muchas calabazas No estaban arrancadas Algo así No estaban arrancadas Entonces, en esa parte me gustó muchísimo Pero sí, chicas Solamente les quería compartir mi experiencia Está bonita Y yo creo que todos los años Si Dios me lo permite Voy a tratar de ir Obviamente a diferentes lugares Me encantaría ir a otro lugar Onde me recomendaron en realidad Lo vi por Facebook Y estaba súper chévere Pero estaba cerrado ayer Ayer fue domingo y estaba cerrado Hay lugares súper, súper más chéveres donde yo fui Yo ya me tengo casi, casi que ir Y estoy preparando una sopita Porque, ¿saben? Hoy amanecí con ganas de comer ceviche número uno De almuerzo Y otro caldo de albóndigas Que es la primera vez que lo he hecho con arrocito Porque siempre lo hago con quinoa y así Pero esta vez dije Lo voy a hacer con arroz Y la verdad que las albóndigas parecen unos mostritos Yo no sé cómo se hacen en realidad Pero sé que muchas personas Las albóndigas las fríen primero Para que no se desformen Pero yo como no le quiero meter tanta vaina Y no quiero hacer tanto trabajo Prash, prash, prash Pero se ve buenaza Se me antojó hacer una sopita La verdad que no está tan mostrito No, súper mamás Lo voy a echar un poquito más de oreganito Porque amo el orégano ¿Saben, chicas, que yo amo las sopas? Yo amo con locura y pasión las sopas Aparte del ceviche Creo que una de las comidas que comería casi todos los días Fueran sopas Aquí en mi caldito le eché solamente tomates Tomate licuado Porque es como para mis hijos también Entonces no puedo echarle chiles o ajíes Así le dicen en México, ¿no? Chiles Por eso no lo pongo Si no estaría más rojito y así Pero lo bueno es que está riquísimo, riquísimo, riquísimo Háganlo No me pidan la receta Porque yo soy bien aventada Como que plash, plash, plash En las finales Cuando yo sé que algo me puede salir Y no tengo que estar siguiendo recetas Yo lo hago, súper mamás Como odio sacarle la camita Pero tenemos que ir a recoger a tu hermanito Miren la frente, súper mamás Amaneció mejor, pero todavía sigue hinchada Ayer les conté, ¿no? Que se dio un golpesazo De la nada Caminando nada más y plash Justo Estaba ahí su lugar donde se cambian los pañales Ahí se pegó Súper mamás Ya estoy aquí en la línea Para recoger a Noah Desgraciadamente Ustedes saben Con el tiempo Pues todo ha cambiado Hasta ahora La verdad que No me entra De cómo no estoy experimentando De dejarlo en el salón A mi hijo Porque todos los años Pues han sido diferentes Yo podía llevar de la mano Hasta el salón A mi hijo Y así, ¿no? Pero ahora no Noah justo entró a Kinder Y tengo que estar aquí En línea Supuestamente estoy tarde Pero hay una filota Él siente que el carro para Y a él ya No tengo para darle algo aquí Ya You too, thank you Bye Bye, Noah, dile Hola Hola Otra vez mojado esto Mira las super mamás Hola, dime ¿Qué pasó con mi bebé para ahora? Nada, todo está bien Ponte el cinturón Mamá, ¿por qué está chido aquí? Porque estaba llorando Estaba aburrido Esperándote Porque él Porque él Porque él Porque él Porque él Sí Sí Jonás anda muy mal de su horario No quiere dormir temprano en las mañanas Y se duerme exactamente No me ven Y se duerme exactamente Como a la hora del almuerzo Y cuando le queda hora de comer No quiere nada Porque ya saben Cuando uno tiene sueño Pues no quiere comer nada Vamos a ver cuánta cantidad come Pero ay Está muy delicioso Ahí tiene papita Esto tiene arrocito un poco Quinoa también le puse Y esto es lo que va a comer Jonás Son las 3 y 40 de la tarde Y Jonás que recién va a almorzar Y yo también Aquí está haciéndose el arrocito Porque Quiero acompañarlo con arrocito A Jonás le gusta mucho la sopita Y a otro niño No le gusta la sopita Pero él va a comer sopa hoy también Voy a hacer galletas El que no come la sopa No voy a comer galletas Que rico come Jonás Ve la sopita Estoy yéndome a traer un ají A ver si hay Porque Me he quedado Pero en cero Jejejeje Hay varios Todavía lo voy a dejar ahí Hay dos Voy a llevar uno chiquito Saben Pica eh Pica 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 Yo amo el picante Y en sopa Más No tanto hasta morirme Pero En serio que Sin ají Si puedo comer Jejeje Solo que Lo disfruto más con picante Aquí está mi sopita Super mamás Está muy rico Me puse un poquito de arrocito En serio Está buenazo Ay que rico Ay que rico Ay a quien ama la sopita No No quiere Con caldito Puedo aprender a comer El ama la sopa El ama la sopa El ama la sopa Yo estoy tan feliz por eso Mamá Si tú no comes Y voy a estar muy triste Si Si tú no comes Y voy a estar muy triste En realidad Noah no le hace asco la sopa Él lo come Solo no es su favorito Y quiere comer lo que él quiera Pero La verdad yo no voy a cocinar más hoy Estoy en el cuarto de Noah Y entró una mosca Como odio las moscas Lo siento mosca Pero se las mataba Asesinada Dirán ustedes ¿Qué es esto? Miren chicas Esto me regaló una amiga Es eléctrico Un matamosca Eléctrico Lo cual me encanta Parece una raqueta ¿verdad? Miren está viva todavía Chicas Ya este tiempo es como Todavía no termina el día Para nada Van a ser las 5 de la tarde recién Y lo que quiero hacer es Dar una sorpresa Noah Recuerdan que ayer fuimos a las calabazas Y él quería pintar su calabaza Pero ya ayer llegamos tarde Y no tuvimos tiempo Voy a poner la mesa así lista Para que él pinte No lo he estado diciendo Porque Estaba haciendo cosas Puse la ropa a lavar Estaba dándole comer a Jonás Estaba comiendo yo Puse los platos Todos los platos a su lugar Y Y no quería que me esté diciendo Mamá ya Mamá ya Ya saben ustedes Así que Mejor ahorita le doy la sorpresa Necesito organizar esto mejor Pero acá tengo un montón de cosas Para que él pinte Y vamos a agarrar todo esto Y ya Adivina qué Adivina qué Vas a pintar tu calabaza ¿Cuál era? ¿Era esto o esto? Este Oh Se hizo con esto hueco Chihuahuas Vamos a comerlo después Lo voy a pintar pero Después lo va este Vamos a comerlo No está emocionado Miren Pusimos lucecitas aquí en nuestro Porsche Se ve más bonito Esta escalera todavía está ahí Porque falta poner luz aquí en el medio Tenemos que comprar En realidad quisiera que este Porsche Sea muy muy bonito Pero es caro Por eso esa silla que está ahí Fue pintada porque estaba vieja Pero miren se ve bonito Tengo que comprar macetas Es un montón Un montón de gasto Pero poco a poco chicas Lo que se hace Es un montón Es un montón Lo que hace Tejo 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 El Tejo Un montón Tejo Tejo que tú puedes escoger los colores que tú quieres un rimbo él quiere ser un arco iris justo super mamá les estaba hablando hoy de estos poquitos vino a traer eso para que una vez se termine por completo qué bonito chicas a ver guau pero mamás mientras más le grabo mientras más el tiempo va pasando me voy a prender más ojerosa así soy se me hinchan las ojeras cuando me voy cansando no haya va a comer y lo que quiero hacer es una galletitas que se me ha antojado tanto son muy ricas espero que les guste es muy fácil de hacer y sobre todo saludable así que espero que les guste lo primero que vamos a agregar super mamás es mantequilla yo voy a utilizar esto que es la mantequilla aquí o la mantequilla que ustedes desean estoy utilizando como tres a cuatro cucharas tiene que estar super mamás este líquido porque chicas ahora lo que voy a agregar son como cuatro cucharas de maní yo solamente moví 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 y miren cómo se hizo aquí le vamos a agregar la verdad la verdad es media taza de azúcar pero yo le voy a agregar un tercio yo le voy a agregar un tercio de azúcar un tercio de taza de azúcar y el azúcar que voy a utilizar es el de monk fruit ustedes pueden utilizar el azúcar que ustedes deseen ok el azúcar de coco también es muy bueno si quieren panela panela también es un azúcar saludable pero monk fruit que saben muchos de ustedes que yo estoy utilizando por mucho tiempo esto para las súper mamás que quieren controlar el azúcar monk fruit es súper súper recomendado que a mover otra vez esto aquí vamos a agregar el huevo esta receta es muy fácil rápida le voy a poner un poquito de canela ustedes le pueden poner ya saben vainilla lo chévere de estas galletas súper mamás es que lo voy a hacer con harina de almendras ya saben hacer estos tipos de como se llama de galletas con harina de almendras tiene más bajo en carbohidratos y aparte es más saludable también más rico súper mamás le voy a agregar tres cuartos de cucharita de polvo para hornear y solo le voy a poner un cuartito de bicarbonato de chicas ahí ustedes le pueden agregar chocolate en pedacitos pero yo no tengo chocolate y aparte también chicas a mí no me gusta con mucho chocolate no soy muy loca chocolate pero ahí tengo un poquito y lo voy a adornar 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 después lo voy a poner un poquito pero vamos a mover esto súper súper bien y ahorita les muestro cómo queda súper mamás aquí están las galletitas miren qué bonitas y deliciosas yo les puse un chocolatito nada más cuando ustedes lo saquen va a estar suavecito pero mientras se enfríe se ponen más duritas como éstas ya están duritas está 350 fahrenheit por 15 minutos más o menos pero la verdad tengo una cocina vieja yo lo pongo a 260 y como creo que en ocho minutos más o menos ya está listo así que depende muchísimo de la cocina chicas miren qué linda se ve en la oscuridad las lucecitas saben chicas este porche fue agrandado construyeron el papá de jonás construyó este porche más grande para yo hacer ejercicio y la verdad que me cayó perfecto ahora que va a ser mucho frío quizá va a ser muy difícil pero todo el verano me sirvió muchísimo ahora que súper súper lindo y con esta lucecita está mejor bueno ya me bañé y disculpen pero si terminó como un loco acabo de renegarlo bueno ya estoy más tranquila ya pero acabo de estar como que respira por favor que él respira una de las cosas que me no me gusta es que no haya tiene que estar dormido llevan a ser las 9 de la noche y una de las cosas que me hace renegar es que él no puede es que no no duerme si no estoy a su costado y le tengo que repetir muchas veces espérame echado en la cama ahorita recién le dije espérame echado en la cama quiero verte echado y tapado en la cama y me dice ok ahorita voy y probablemente se va a quedar dormido porque está cansado antes de las 9 y tenemos que estar ya para que él duerma a las 9 quizás para unas personas muy tarde para otros es muy temprano pero para mí está bien ya que yo no lo tengo todas las semanas entonces yo quiero pasar más tiempo con él no lo quiero hacer dormir a las 7 7 y media 8 para mí muy temprano así que igual creo que es suficiente horas porque él se despierta máximo como a las 7 de la mañana así que yo creo que tiene suficientes horas pero ustedes saben estoy con esa corredera de que quiero ya tirarme a la cama con él y veo mi cocina un desastre oh my gosh y saben una de ustedes podrá decir pero deja tu cocina tirada pero yo mañana tengo que hacer lunch para noa este tengo que cocinarle y si yo me levanto a las 6 hasta limpiar y todo el tiempo se me va volando a veces hay que estar hablando y hay que estar renegando para que ayuden a uno la verdad que tengo mi pareja me ayuda mucho pero siempre en platos me estreso porque yo soy la que cocino y hoy día hice galletitas entonces a veces estén no sé los hombres no piensan pero las mujeres somos así no como un poco estrictas al menos yo soy como que porque tengo que estar repitiendo las cosas cuando sabes que necesito necesito hacer dormir a bueno así que han dicho nadie sabía que estoy molesto pero no no estoy molesta se me va a pasar a las finales limpia todo y cocina está al menos no está impecable pero está los platos donde deben estar son cosas tonterías que me hacen rodear y quería decir súper mamás que me estoy echando esta crema buenas este de noche y otro es de día miren esta estaba como lo compré como 11 dólares en ti y max y están 20 en farmacia y esto lo compré donde en ti y max también me costó más o menos que esto y está igual el precio como 20 dólares me gusta porque yo siento que con el tiempo yo ya mi piel está más seca y esto me humedez humecta bien el rostro vamos a ver cómo va sin más nada de qué hablar muchísimas gracias por acompañarme hoy la verdad que digo que chévere como que estoy motivando además hacer más vídeos así que muchísimas gracias por el apoyo a cada una de ustedes ya saben que tengo instagram tengo tiktok tengo tiktok si dios quiere estaré por aquí otra vez respiren y estén tranquilas ustedes duerman tranquilas duerman en paz es lo que yo voy a hacer así que voy a ir con mi noa ya vamos a ver cómo va espero que esté durmiendo ya probablemente que sí y nos vemos hasta la próxima súper mamás está dormido no hay no los dos no hayRelacji no hay no hay todavía súper mamás no hay no hay no hay no hay